En Benidorm, el pleno, como el buen café, corto e intenso. Un pleno breve, el que hemos vivido hoy en Benidorm. En poco más de una hora, el ayuntamiento ha finiquitado el orden del día con el sorteo de las mesas electorales como tema de mayor trascendencia, si bien se ha dejado en el cajón las propuestas presentadas por la oposición. El propio alcalde Agustín Navarro aseguró que dichas propuestas estarán en el orden del día del próximo pleno, el extraordinario previsto para el lunes 5 de mayo. El portavoz del Grupo Popular, Antonio Pérez, con la legislación vigente en la mano, formuló una protesta porque las mociones que presentó su grupo en tiempo y forma, y leemos textualmente, con el más escrupuloso respeto a la legislación vigente, relativas a la subvención directa a jubilados y parados en la tasa del agua y de apoyo a los afectados por el caso Afinsa, foro filatélico, no fueron incorporadas al orden del día. Por su parte, el concejal no ha adscrito, Juan Ángel Ferrer, que también había presentado dos mociones, una para disminuir el coste de la concesión del mantenimiento de parques y jardines y, otra, para municipalizar la hora y el servicio de grúas, también trasladadas al lunes, prefirió mantenerse en silencio y dio su valoración posteriormente ante los medios de comunicación. Pero, lo que no puede ser, es que los asuntos personales, las vacaciones de Gema Mor, paralicen, paralicen el pleno de Matrona, no se han aprendido a celebrar un pleno ordinario con los asuntos que ya están debatidos en las comisiones, con los asuntos que ya se han preparado, que se han dictaminado. Y, por eso, en el criterio se quedan muchos asuntos, asuntos de interés para la ciudad y de los ciudadanos. Hay que decir que el orden del día se ha modificado, se ha incluido lo extraordinario en un pleno ordinario por los asuntos personales de los miembros de la corporación, especialmente porque Agustín Navarro es incapaz de convocar un pleno sin haber consensuado nada con un conyajero.